El senador Marco Rubio emitió el mensaje oficial de respuesta del Partido Republicano y desde Washington D.C. el senador de la Florida durmió poco, amaneció tempranito hoy y nos acompaña aquí en vivo en un nuevo día. Buen día, senador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias por estar aquí. Fue un reto importante y sobre todo ante el histórico hecho de ripostar el discurso del mandatario en español. Sí. Bueno, me alegro poder haber hecho eso, obviamente. Y yo creo que hay muchas personas que prefieren recibir su noticia en su idioma natal y lo podemos hacer, así que nos alegra mucho poder dar ese mensaje. Para los indocumentados, la reforma migratoria fue vital. Obama urgió al Congreso a que se apruebe un proyecto de ley de forma integral o de reforma integral en los próximos meses. ¿Hay un consenso concreto a ese llamado? Bueno, yo no creo que el consenso existe todavía. Creo que en eso estamos trabajando. Obviamente yo soy parte de un grupo de senadores que están trabajando juntos, republicanos y demócratas, para buscarle solución a estos problemas. Y seguiremos trabajando sobre eso para tratar de buscar una solución a ese problema. Creo que hemos hecho bastante progreso. Obviamente queda mucho por hacer. Y hay colegas que hay que convencer. Hay muchos colegas nuestros que están preocupados, ¿no? Que les molesta que vamos a crear un sistema de inmigración que premia a las personas que han violado la ley. Pero yo creo que vamos a poder hacer algo si Dios quiere. ¿Y cuánto ha progresado usted en convencer a esas personas que están un poco escépticas sobre esta propuesta que tienen ustedes los ocho senadores, como les llaman? Bueno, yo le digo que nadie está contento con esa realidad, que existen millones de personas sin documentos en este país. Pero es la realidad, es lo que existe. Y hay que lidiar con esa realidad, resolverla y asegurarnos que más nunca ocurra de nuevo en el futuro. Y tenemos que hacer, porque si no hacemos nada, vamos a seguir con el problema que tenemos ahora. Y eso no es bueno para nadie. Eso no es bueno para el país. Eso no es bueno para esas personas. Eso no ayuda a nadie. Así que yo creo que ese es el argumento. Y estamos ganando un poco de campo. Queda mucho por hacer todavía. Nos queda poco tiempo, senador Obama. Habló sobre la creación de empleos, la economía. Pero usted tiene diferencias concretas de cómo alcanzar una mejoría económica duradera y una reducción a la deuda nacional. Un poco segundo, por favor. Sí, mire, yo creo que el sistema de libre empresa, lo que separa a este país del resto del mundo, es lo que hizo posible y hará posible en el futuro una clase media como la que vivió mis padres y la que hemos podido vivir nosotros. Y yo creo que lo que el presidente está proponiendo va a lastimar al sector privado y va a ser imposible la creación de esta clase media. Para él, todas las soluciones están en el gobierno. Más impuestos, más gastos, más deudas. Yo no creo que eso es sostenible. No podemos seguir a través de ese paso. Senador Marcos Rubio, muchas gracias por haber madrugado y estar con nosotros en directo desde Washington aquí en Un Nuevo Día. Es todo por el momento por mi parte. Continuamos con más de Un Nuevo Día. Ya volvemos.